Nosotros tenemos un sector ganadero que prácticamente está al borde de la desaparición, con muchos problemas que tienen que ver con su infraestructura y con todo lo que ellos tenían para producir, con el agravante que estos dos últimos años han tenido enormes dificultades producto de la ceniza y de los aluviones. Más que nada el aluvión lo que vino a afectar es la parte que quizás había quedado más de pie, que era el valle, y que prácticamente pasó y arrasó con todo. Lo que había quedado de pie el 8 de marzo, el 13 de enero, lo terminó de romper. Ya están pidiendo ayuda para poder largarse con otro rubro, ¿no? Sí, un poco lo que busca la gente es, es decir, en el shock que le produce a ellos haber perdido su producción, su principal fuente de ingreso y su medio de vida, porque hay gente que ha vivido toda la vida haciendo de la crianza de animales su método de trabajo, su método de vida. Tener hoy que buscar otro rumbo, bueno, se les complica y empiezan a aparecer algunas cosas novedosas que un poco vienen al costado de la crisis, es decir, que en los municipios empezamos a recibir algunas demandas que resultan medias novedosas en cuanto, no sé, yo he visto productores que, bueno, jamás, yo hace muchos años que trabajo en el ámbito municipal y nunca los he visto pasar por el municipio y hoy se acercan a mí como intendente a pedirme una ayuda, qué sé yo, para arreglar el motor de una camioneta para empezar a hacer flete. O otro que viene y me dice, dame una mano para terminar la casa del pueblo para poder alquilarla y yo me quedo en el campo y con el alquiler más o menos me la voy rebuscando. Entonces, hay muchas situaciones que impactan de lleno también en la gestión.